A lo largo de su historia, la industria de los videojuegos nos ha traído personajes icónicos que han llegado a tal estatus que ahora se consideran parte de la cultura pop. Si bien varios personajes han aparecido y desaparecido, un personaje que se ha logrado mantener vigente a lo largo de los años es Mario. El famoso fontanero ha visto la evolución de la industria y ahora regresa a sus raíces en forma de un juego de plataformas 2D, que busca dar el próximo salto a la franquicia de Super Mario Bros. ¿Vale la pena jugar Super Mario Bros. Wonder? ¡Bienvenido al Reino Flor! A diferencia de la mayoría de los juegos de plataformas de 2D, Super Mario Bros. Wonders no se lleva a cabo en el Reino Champiñón. El Príncipe Florian ha invitado a Mario y compañía a un festival para celebrar a la Flor Maravilla. Dicha flor tiene cualidades que permiten alterar la realidad, pero cuando todo parece que será un día tranquilo, Bowser llega a arruinarles la fiesta. Con tocar la Flor Maravilla, Bowser se combina con el Castillo del Príncipe y comienza a desatar caos alrededor del reino. Ahora, Mario junto con otros personajes icónicos de la franquicia comienzan una aventura para rescatar al Reino Flor de las garras de Bowser. ¿Podrán salvar el día? En cuestión de narrativa, la historia no es algo extremadamente innovador, pero al menos en esta ocasión, y ahora la princesa Peach, no está tomada en cuenta dentro de los planes de Bowser. Al igual que la película de Super Mario Bros., si buscas una narrativa innovadora, mejor ve a buscar otra parte. Renovando un clásico En cuestiones de jugabilidad, el juego funciona como cualquier juego de Mario de plataformas en 2D. Comienzas en el lado izquierdo de la pantalla y te debes desplazar hacia la derecha para completar el nivel. Esta jugabilidad siempre ha sido característica de la franquicia, pero las innovaciones están presentes. Para empezar, se nota el grado de experiencia que existe con el desarrollo de este tipo de juegos y la calidad de los niveles es extremadamente alta. Me atrevo a decir que no veíamos tanta variedad y frescura en un juego de Super Mario Bros. desde Super Mario World. Después de que Nintendo se quedó atorado con la franquicia de New Super Mario Bros., Super Mario Bros. Wonder es un toque de frescura que desesperadamente necesitaba el fontanero. En cuestión de controles, el juego es extremadamente responsivo y se siente muy bien jugarlo. Por otra parte, los nuevos potenciadores presentes en el juego traen mucha versatilidad y cada uno es bastante memorable. Lo mejor de todo es que tienen diversas utilidades que combinados con el diseño de niveles, hacen que cada uno tenga su utilidad para ayudar a encontrar secretos. El más destacable es la Elefanzana, que te permite convertirte en un elefante, pero definitivamente cada uno está bien balanceado. Además de estos potenciadores, existe uno temporal que altera los niveles y los hace destacar todavía más, la Flor Maravilla. Dicha flor altera la realidad de los niveles para atraer una mecánica específica. Esta puede variar desde una estampida de enemigos hasta un cambio de perspectiva y mucho más. Si bien la Flor Maravilla está oculta, vale la pena encontrarla para poder sacarle el mayor provecho a cada uno de los niveles presentes aquí. Como si todo esto no fuera suficiente, el juego también cuenta con un sistema de insignias que puedes adquirir y le dan diferentes habilidades a los protagonistas. Estas pueden variar entre saltos más altos, trepar mejor por las paredes y mucho más. Vale la pena mencionar que solo puedes equipar una a la vez. Pero si estás sufriendo en un nivel, quizá cambiar tu insignia te podrá dar esa ayuda extra. Para los jugadores puristas que no quieren facilitar su experiencia, este elemento es opcional. Al ser un juego que se lleva a cabo fuera del reino champiñón, la variedad de enemigos es excelente y tenía bastantes años que no se innovaba mucho dentro de este aspecto también. Elige a tu personaje Continuando con la variedad, Super Mario Bros. Wonder ofrece dos tipos de personajes. Los personajes que pueden obtener potenciadores pero reciben daño y aquellos que no pueden percibir potenciadores con la excepción de la Flor Maravilla pero tampoco reciben daño. Del lado de los personajes que pueden recibir potenciadores nos encontramos a Mario, Luigi, Peach, Daisy, Toad Amarillo, Toad Azul y Toadette. Por su parte los personajes que no reciben daño son Yoshi Verde, Yoshi Azul, Yoshi Amarillo, Yoshi Rojo y Navi. La variedad es buena y la llegada de Daisy como personaje jugable es algo que vale la pena destacarse. La variedad de tipo de personajes ayuda a que toda la familia pueda unirse a la diversión sin importar su nivel de habilidad. Para los veteranos o la gente que busca completar el juego al 100%, es necesario utilizar a los personajes con potenciadores para poder lograrlo. Todos estos personajes se pueden disfrutar en modo local o en línea hasta con 4 jugadores. En modo local, el caos y diversión que ya hemos visto sigue presente y va a la perfección de jugar con amigos y familia. En el caso de multijugador en línea, los desarrolladores encontraron una solución más amigable y menos caótica. En este caso, estarás pasando el juego con otros jugadores e incluso los podrás ayudar colocando checkpoints en donde quieras. Esta variedad ayuda a que el juego sea amigable para todos. Y esa es parte de la esencia divertida del título. Mapa mejorado Tomando en cuenta lo aprendido en Super Mario 3D World, Nintendo implementó una combinación de un mapa abierto con partes lineales. Este mapa fomenta la exploración, ya que está repleto de secretos que querrás descubrir. Por su parte, también existen partes del mapa que tienen zonas lineales donde pasas por un nivel a otro en el estilo tradicional de la franquicia. Para poder proceder en el juego, ahora será necesario encontrar semillas de la flor maravilla. Estas funcionan para desbloquear caminos, habilitar castillos, etc. La cantidad de semillas en un nivel pueden variar de 1 a 3. Generalmente, se te recompensa con una por pasar el nivel y otra por completar el reto de la flor maravilla. En algunos casos, deberás pasar el nivel más de una vez, ya que las ubicaciones de la flor maravilla y otros secretos están bien escondidos. Por otra parte, ahora en los niveles existen dos tipos de monedas. Las monedas tradicionales que al conseguir 100 obtendrás una nueva vida y las monedas del reino que te permitirán comprar cosas o abrir nuevos caminos. Vale la pena mencionar que las monedas dragón o estrella de entregas pasadas han sido reemplazadas por 3 monedas moradas que te dan 10 monedas del reino flor. Esto es bueno, ya que incentiva recolectarlas, pero a la vez mantiene al reto de encontrarlas, por lo que es otro gran acierto de Nintendo. Un pequeño detalle a destacar es que a pesar de estar dentro de los juegos de plataformas 2D de Mario, el título tiene una duración aproximada de 15 a 20 horas si vas por la ruta de completar el juego. Y ese tiempo se puede reducir considerablemente si solo quieres pasar el juego sin completarlo. Esto lo compensa en cierto grado con la rejugabilidad de los niveles y seguramente se convertirá en un nuevo consentido de la comunidad de Speedrunner. Pero aún así, no quita el hecho. Celebración de Mario Al igual que el filme que salió hace unos meses, Super Mario Bros. Wonder funciona como una celebración. El juego está cargado de muchos detalles que celebran su legado dentro del mundo de los juegos de plataforma. Algunos detalles están presentes de manera más obvia, mientras que otros están escondidos de manera sutil y esto se puede considerar como una carta de amor para todos aquellos que hemos estado disfrutando de sus títulos desde el principio. Fuera de esto, el juego está repleto de encanto y cada nivel que juegas tu sonrisa irá creciendo un poco más. Después de tener 9 años una estética similar con New Super Mario Bros., la franquicia finalmente ha dado el brinco considerable. El estilo artístico y animaciones de todos los personajes hacen que se sienta como un Mario de nueva generación. Después de ver todo lo que se logró con Super Mario Bros. Wonder, no podrás dar vuelta atrás. Sin lugar a dudas, visualmente hablando, parece que se le ha regresado el alma a la franquicia en su formato 2D. Los visuales y animaciones son perfectamente complementados con una banda sonora divertida llena de guiños al pasado e ideas nuevas, que en muchos casos interactúa con diferentes niveles. Como seres en el pastel, agrega efectos de sonidos sólidos y una fluidez al juego, y tienes un juego de Super Mario Bros. en 2D que está bastante por encima del resto dentro de este aspecto. La calificación es de 9.5 Super Mario Bros. Wonder es justo lo que necesitaba la franquicia que rescató a la industria del colapso en los años 80. La experiencia y habilidad de Nintendo en este género quedó demostrada a la perfección. ¿Es el mejor juego de Super Mario Bros. en 2D? La competencia es brutal, pero gracias a la jugabilidad divertida, diseño de niveles excelentes y presentación sólida, se convierte en uno de los rivales a vencer, sino que el mejor. Podemos decir que es una celebración del largo legado de la franquicia. Su único pecado es que al terminarlo vas a querer más, pero una vez completado, ya habrás visto todo lo que ofrece y esto no te tomará tanto tiempo.